A partir del mes de septiembre va a haber un incremento del 20% con respecto al tema de lo que es el servicio de transporte escolar. Una tarifa promedio va a arrancar de una tarifa básica de 24.500 pesos y una tarifa máxima de 34.500 pesos. ¿Esto depende obviamente de las distancias más que nada? Distancias y contraturnos, sí, sí, sí. Tenemos gente que viene de Arroyo Leyes, tenemos gente que viene de Sauceviejo, gente de Santo Tomé, de Montevera, a todos alrededores, y bueno, va a variar de acuerdo también a la distancia y contraturnos. ¿Para grupos familiares hay alguna especie de promociones o precios especiales? Con respecto a si todos los transportistas, si le pedimos a los papás que se acerquen, hablar con su transportista amigo porque siempre se pueden acomodar y se acomodan siempre un poquito los precios. ¿Los motivos tienen que ver con todo lo que viene sucediendo básicamente en los últimos días? Justamente, todos los motivos es a base, primero de la gran devaluación que hizo el gobierno del 22%, después en el mes de agosto tuvimos dos incrementos de combustible bastante importantes, uno del 4,5 y el otro del 12,5 también. Así que bueno, ya tenemos un 17 más el 22 de devaluación, es bastante complejo. Y créeme que esto del 20% es muy light en cuanto a lo que realmente tendríamos que estar aumentando. Hoy estuvimos averiguando por los precios de los neumáticos, están superando los 200.000 pesos un neumático. La verdad que es muy complejo, se nos hace muy difícil para nosotros, nos quedan solamente tres meses de clase, 12 semanas, es una situación muy compleja. Y bueno, nada garantiza que el precio del combustible quede ligado, como dicen, hasta el 31 de octubre de esa forma. ¿Sería el último aumento del año o no descartan por ahí tener que tocar la tarifa nuevamente? No, no descartamos, no descartamos tener un nuevo aumento. La verdad que esto es muy, muy complejo, un escenario muy complejo en la economía del país y de cada uno de nosotros. ¿Ven que la demanda empieza a disminuir producto de estas subas, de la situación en general que está atravesando la gente o no? No, no, la mayoría de los papás es como que están entendiendo toda la situación y los aumentos. Tratamos de que sean todos graduados y que la gente lo pueda pagar, porque en realidad ellos necesitan el servicio y nosotros necesitamos trabajar también de mano de ellos. En cuanto a la mano de obra, ¿sigue la misma cantidad de transportistas escolares? ¿Algunos han tenido que mutar hacia otro rubro? Eso fue en pandemia, sí, se fueron algunos y bueno, sí, lo que estamos están todos trabajando, gracias a Dios están todos trabajando, están todos con actividad.